Ya no puedo decir nada que tengo, tío, ya 40 años, pero ya me da vergüenza. Hombre, yo pues bien, tuve, soy profesor, empecé a trabajar con 25 y los de frente con 18, ahora tengo 40 y los que tengo de frente siguen teniendo 18, pues, yo todos los años un poco más viejo y yo igual de jóvenes siempre, ¿no? Aquí en este caso, pues, Alejo es un rival conocido, ha mejorado mucho con el tiempo, yo también he mejorado, he aprendido a tirar de experiencia, a saber cómo entrenar y, bueno, también tienes que cuidarse bien, conocerse y, bueno, y sobre todo que te guste esto. Si te gusta esto, pues, bueno, con 40 años no pesas nada. Pues, por favor, fuerte aplauso para Jaime Macías, nuestro campeón onubense, campeón de San Bartolo de la Torre, campeón de Andalucía, campeón de España Master 30. Felicidades impresionantes, Jaime Macías, como siempre, luchando y que venciendo en este maratón.